¡Báilame! ¿Y no sabes que llegar al filo? ¡Los que! ¡Báilame! No, no me digas que no te encanta Que te duele una banda Porque si crees que tú vas a parar la orquesta Ven a bailar, mi amor, en esta rica fiesta Gira, 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 gira Gira, 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 gira ¡Bala, dale, 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 dale , dale, 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 dale Paso para la orquesta, ven a bailar mi amor En esta rica fiesta gira 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 el corazón de gira 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 No, no me digas que no tengas nada Oh, 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 que te duele una pata Bueno que si crees que tú pasas para la orquesta Ven a bailar mi amor En esta rica fiesta gira 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 el corazón de gira 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 no te gira gira Eso, vamos a ver, vamos a ver como lo baila Como lo goza Música ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! Ya llegó el manicero, ya llegó 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 Moviéndola, moviéndola ¡Vámonos para rápido! ¡A rápido! ¡Vámonos para rápido! ¡Vámonos para rápido! ¡Vámonos para rápido! Ándale, pues